Corriendo. Hola, ¿cómo están? Eduardo Muñoz, CEO y B-Share. Quería recordarles que cuando en nuestro video mostrábamos este ecosistema y en esta porción inferior se hablaba de paquetes, era para hablar de este milestone que cumplimos hoy, relacionado con que sobre blockchain pudiéramos registrar cómo entregábamos paquetes que venían de otras plataformas, por ejemplo, como DXRate, y que comunicados con nosotros podemos hacer el last mile relacionado con vehículos eléctricos compartidos que no solamente mueven personas ya, sino que también mueven cosas. Podemos hacer esto, obviamente, y todo en tiempo real y en blockchain debido a esta pieza que ven aquí, que es un nodo de comunicaciones de Space AI, nuestro partner, y que nos permite conectar no solamente los vehículos, sino satélites y otros assets en la comunidad de forma que queda todo registrado, certificado, validado y se transfiere el valor. Este paquete que ven aquí es el primer paquete que DXRate, desde su plataforma, hizo la larga distancia para que nosotros pudiéramos colectar en un vehículo eléctrico compartido y después entregar en su destino final en el Los Angeles Clean Tech Incubator. Por lo tanto, este paquete que ven aquí es el primer paquete registrado en blockchain, enviado en multiplataforma, conectada a través de los satélites y los nodos de Space AI.